hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal nuevamente volvemos a hablar de puntos de carga este tema bastante bueno peliagudo por decirlo de alguna manera porque ya sabéis sobre todo aquí en españa vale no es que tengamos muchos puntos de carga para vehículos eléctricos hace falta bastantes puntos de carga para vehículos eléctricos aquí en españa en el resto del mundo bueno pues hay países que están bastante más adelantados y disponen ya de bastante de bastantes puntos de carga bueno ahora ha salido un nuevo sistema para cargar vehículos eléctricos además un sistema que está pensado para aquellos vehículos eléctricos que bueno pues los dueños no disponen de una plaza de garaje un aparcamiento etcétera etcétera y bueno pues hay que aparcar en la calle es un sistema que bueno pues se está probando en londres que además os recuerdo allí de londres también estaba os estaba probando que ya está también bastante extendido es los puntos de carga en las farolas vale en las farolas bueno pues allí ya hay una red ya más o menos amplia de puntos de carga en las farolas bueno pues ahora han sacado un nuevo sistema para poder bueno pues también cargar vehículos además un sistema que es bastante discreto y por qué bueno porque es un sistema que se oculta bajo el pavimento su sistema que se llama de tipo volardo vale mientras que está en funcionamiento es sube el volardo se activa ahí está en el momento que no se necesita no se está en uso baja se esconde y bueno pues casi no se sabe ni dónde está ese ese punto deciros bueno pues que ahora mismo se han instalado allí en londres 15 puntos de este tipo que para usarlo lo único que hay que hacer es bueno acercarte al punto activarlo se levanta sale el enchufe enchufas y ahí cargas tu vehículo en el momento que terminas pues desenchufas eso baja y ahí se queda oculto las potencias no son potencias grandes no son cargadores rápidos vale porque hay dos tipos de potencia una es de 7 con 4 kilovatios y la otra es de 22 kilovatios vale está pensado bueno pues claro tú aparcar el coche dejarlo ahí ello vaya cargando y bueno no tener tampoco prisa igual que la gente que tiene plaza de garaje parking aparcamiento pues lo hace allí toda la noche y ahí está deciros bueno pues que este sistema se quiere ampliar a unos 150 puntos más dentro de la ciudad de londres y además el precio que tienen estas estas cargas pues sería para la potencia de 7 con 4 kilovatios pues sería un precio de 29 céntimos de euro el kilovatio hora y para la potencia más grande la de 22 kilovatios ya subiría a 35 céntimos el kilovatio hora bueno que os parece este sistema londres deciros que bueno pues está siempre innovando de allí nos vino la idea de bueno pues las farolas lo que os comentado al principio del vídeo que las farolas sean también puntos de carga y ahora nos viene con este tipo de volardos de carga bueno que os parece abajo caja de comentarios como siempre vuestras aportaciones y recordar en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor mundo pues mañana nos vemos sed buenos hasta luego